Y ahora me gustaría presentarles a Maram Al-Sari, es una poeta siria, aunque lleva desde 1982 viviendo en París. Sus libros están traducidos al español, al italiano, al inglés, al francés. Su poesía es una poesía muy visceral, muy de denuncia, muy personal. Y bueno, como fraseando al poeta español Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Por favor. No tengo nada más. Saludos a ti. Quiero agradecer a la fundación por esta actividad Quiero agradecer al corazón que me ha dado un sonido Para hablar sin que no hay un sonido Para defenderse a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres Quiero enseñarles un pequeño video Que se trata un poco de mi vida ¿Vale? El primer video 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 Nací en Dara, crecí en Oms, me desarrollé en Atiquí, rejuvenecí en Banias, florecí en Yersalslagor, me abracé en Ama, por Abdel entré en erupción, me oscurecí en Deralzur, fui clara en Kwamisil y masacrada en Daraia. ¿Quién eres tú? Soy la que los aterroriza, soy a la que aprisionan, a la que llevan a la hoguera, a la que asesinan. Yo soy la que hace florecer los árboles del corazón cuando paso, la que hace descender a las montañas de sus alturas, la que hace volver a la historia sobre sus pasos, y quien tiñe la tierra con mi propio sol. Soy yo, la que grita a la cara del dictador, quien solo habita en los espíritus nobles, a la que solo conocen los corazones de héroes, la que no mercadea ni está a la venta. Soy el pan de la vida y su leche, mi nombre es Libertad. Sobre el muro de una escuela, la palabra libertad se escribió con crayola blanca. Por pequeñas manos de escolares, sobre el muro de la historia, la libertad escribió sus nombres, con sangre. Soy un hombre, no un animal, grita un hombre común, Ahmad Abu Yad. Con su voz temblorosa, como un prisionero escapado de la celda del terror, las venas de su garganta están hinchadas y sus ojos inundados de rabia. Nunca ha leído a Balzac ni a Victor Hugo. No conoce a Marx ni a Lenin. Este día el hombre común se hace extraordinario. Sobre sus cuatro patas, ella avanza como una tigresa herida. Se arrastra sobre la tierra para atrapar tus pies, mientras te halan para enterrarte. ¿Por qué evitan ellos que lo arrebates de la tumba? Ella, mamá, ¿qué es la libertad? Su madre, algo muy costoso. Ella. Entonces, no podemos comprarla su madre. Por eso la pagamos con nuestras vidas. ¡Gracias! 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 Y sobre el muro dibuja una ventana y un niño con alas. ¡Gracias! 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 las han oído ustedes, te tocan en el estómago, son un puñetazo al estómago. Muchísimas gracias.